Nos encontramos dentro de Sodeily, panadería 100% Noruega. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Lore, bien, gracias por venir. Contanos cómo inició este emprendimiento, en qué fecha y por qué Sodeily. Comenzó todo en la pandemia, cuando arrancó en marzo, que todos quedamos encerrados, en marzo de 2020. Empezó la cuarentena y bueno, yo siempre en casa hice, hice todo lo que es panadería noruega, porque mi familia es noruega. Yo siempre la vi a mi mamá, mi abuela preparando estas cosas en casa y siempre me gustó hacerlas, pero para la familia, para amigos. En cuarentena estábamos aburridos y me puse a hacer de todo un poco y era tanta la cantidad que comencé a regalar a los vecinos. Después los vecinos me empezaron a pedir, a hacer pedidos y empecé a vender en el barrio. Una cosa llegó a la otra, el tema es que la cuarentena se extendió y dijimos, bueno, de esto podemos hacer algo más grande, podemos hacer que esto siga. Y así fue que comenzamos a vender afuera del barrio, empezamos a vender a toda zona sur. Yo estoy de zona sur y fue creciendo, pero impresionantemente mucho en un solo mes, en dos meses, creció impresionante. A tal punto que comenzamos a pensar en poner un negocio. Y así fue que un día pasamos por Entre Río y Pueyrredón y vimos una hermosa esquina que me encantó, me enamoré de ese negocio y decidimos alquilarlo. Y así fue que en el mes de junio abrimos nuestro negocio, panadería, cafetería, en donde comenzamos a vender justamente, bueno, todos estos productos. Cuando comenzaste a hacer todo esto desde tu casa, ¿te imaginaste que se iba a expandir de esta manera? No, nunca estuvo en mis planes, nunca me lo imaginé, nunca me imaginé vender ninguno de mis productos. Se fue dando y la verdad que fue una sorpresa linda y también el hecho de decir a la gente le va a gustar, qué va a opinar la gente, porque una cosa es hacer para la familia, para los amigos que te dicen qué rico, en un cumpleaños, y otra cosa es venderlo y que la gente te lo quiera comprar. Y gracias a Dios, el primer día que abrimos vendimos muchísimo. Tuve que empezar a buscar lugar para la producción, buscar las máquinas, buscar hornos más grandes. ¿Y buscaste también más manos o no? Bueno, al principio no, porque estábamos en cuarentena y no podía tener a nadie en casa, así que era yo solita preparando todo y me desvelaba, era todo el día haciendo. Y aparte, bueno, tratando de atender el negocio y gracias a Dios, mi marido estuvo conmigo en todo momento, él estuvo también atendiendo. Y ahora, un año después, bueno, logramos abrir un segundo local en Zona Sur y ya tengo mano de obra, ya tengo gente que me ayuda, estamos más organizados, pero todo se fue dando, gracias a Dios. Un emprendimiento que comenzó todo desde casa y logró expandirse y con muy buena recepción de parte de toda la gente, ¿no? Contándonos las cosas que ofrecés dentro de Sodeily. Son todas cosas de Noruega, que yo las preparaba, bueno, de casa chiquita, siempre veía a mi mamá, a mi abuela preparándolas. Siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Entonces, yo estaba al lado de ellas, cada vez que ellas preparaban, cada vez que ellas hacían, yo me ponía ahí al lado a observar. Y son todas cosas dulces, en su gran mayoría son panes también. Hago focaccia también con aceite de oliva, con sal, o sea, hago cosas saladas y dulces. Y también tortas, tortas típicas de allá. Nada de dulce de leche, porque allá el dulce de leche no existe. Hago tarta de manzana, hago torta de zanahoria, hago, bueno, brownie. Todo ese tipo de cosas que son las que yo aprendí de ellas. Y la cafetería también se destaca, ¿no? Tiene un sabor particular. Bueno, todo lo que es cafetería, nosotros cuando abrimos pensamos en el café de paso. Por eso nuestros locales son chiquitos. Y tenemos todo para llevar. Entonces, van a ver las cajitas donde uno puede llevar, igual que los cafés, los cappuccinos, todo para llevar. Y tenemos, bueno, justamente una tostadora de acá de Salta, con producción de acá de Salta, con café espectacular. 100% arábica el grano de café. Es un café distinguido, que no es el que se vende en cualquier parte. Verón, nos vas a mostrar algunos de los tantos productos que hay en SoDaily, los más vendidos y los más pedidos. Sí, bueno, esto justamente son las cosas que tenemos siempre en cualquiera de los dos locales. Hay tortas, hay productos que van rotando, pero esto lo van a encontrar siempre en cualquiera de los dos locales, como te decía. Tenemos la S de azúcar, que esta sería, como decir acá, la medialuna. Lo típico, ¿sí? En Noruega esto es muy común. Lo que hacemos es traer todo precocido desde fábrica y acá se le da el último toque o golpe de calor. Por eso todo sale tibio, todo sale caliente. Y se prepara todo en el momento. Bien. ¿Sí? Entonces, acá tenemos manteca derretida. Lo que hacemos es sencillo. Ponemos acá. Después tenemos el azúcar. Se unta en el azúcar. Y ahí queda la S de azúcar preparada. ¡Qué rico! Después tenemos el shilling. ¿Esto por qué se llama shilling? En Noruega, en la época cuando esto empezó a salir en las panaderías, se usaba una moneda que se llamaba shilling. Y este salía un shilling y quedó el nombre. Así que bueno, esto lo que hacemos... Este va con crema. Este va con crema de vainilla. Bien. Acá tenemos un glaseado. Lo que hacemos primero es untarlo en el glaseado. Acá tenemos coco rallado. Hacemos esto. Y luego tenemos esta crema de vainilla que la preparamos nosotros, fresquita. Esto va arriba. Espectacular. Con un poquito de coco arriba. Y ahí queda preparada. Y ahora vamos con el rol de canela. Bueno, el rol de canela es el más famoso, el que más se pide, el que más se vende. Y esto lo preparamos de dos maneras. Bien. Primeramente tenemos el glaseado clásico. Que bueno, esto decimos la preparación clásica. Que de todas formas se lo puede consumir así tal cual como está, ¿no es cierto? Sí, hay gente que nos pide así, sin nada. Porque ya tiene canela. Tiene canela y tiene azúcar. Pero de todas formas te comento que todas nuestras masas no llevan exceso de azúcar. O sea que de por sí no es muy dulce. Por eso es que le agregamos el glaseado. Bien. Y tenemos la opción también de ponerle una crema que es la especialidad de la casa, que es de queso y chocolate blanco. ¡Qué rico! ¡Riquísimo! Bueno, yo ahora... Una muy buena combinación. Una muy buena. Crema de queso y chocolate blanco por arriba. ¡Guau! Le agregamos la crema. Esto es opcional. Esto se le puede poner. Y también tenemos la opción de agregarle, esto es almendra y nueces. En Noruega se consumen muchísimas almendras, nueces. Y esto va preparado de esta manera. Bueno, aprovecho para contarles que yo ya probé ese roll de canela. La verdad que es delicioso, con crema de queso, con chocolate y el baño por arriba y la lluvia de almendras. La verdad que es súper rico y es llenador, ¿no? Sí. Aprovechamos para decir que con un cafecito... No es como la factura, la media luna, que te podés comer dos, tres... No, esto te comes una y... Sí, la verdad que es lleno. Y ahora sí tenemos algo que también se pide muchísimo. Esta es una trenza de especias. ¡Guau! Te comento qué especias le ponemos, que siempre la gente nos pregunta. La mayoría de las cosas que tengo llevan canela. Bien, me encanta la canela. Esta justamente, la trenza lleva canela, lleva jengibre, lleva clavo de olor. Y lleva también nuez moscada. ¿Tú que sí? O sea que es todas las especias, se le siente individualmente cada una de ellas. Y esto lo preparamos. ¿Y esto en el local los ofrecen por porciones o también se puede llevar la trenza en té también? O sea, por pedido, porque no siempre tenemos la trenza entera. La vendemos por porciones, pero se puede hacer el pedido y se puede llevar una trenza entera. Bueno, yo me llevo la trenza entera porque la verdad que es súper rica. Una de las cosas que más me gusta es la trenza. Sí, y esto también lleva almendras y nueces. Esto obviamente está recién preparado, pero este glaseado una vez que seca, queda fijo, queda firme. Y queda muy, muy rico. Bueno, Vero, recordándonos dónde podemos buscarte en las redes sociales y dónde se encuentran ubicados los dos locales. Bueno, tenemos en las redes sociales, nos pueden encontrar como SoDaily, pero se escribe SaDaily. Sí, sí. Y estamos, el primer local que abrimos, que está en Entre Río y Pueyrredón, y el segundo local, que lo abrimos hace poquitito, que está en la zona sur, justo al frente del barrio San Carlos. Perfecto. Así fácil para que lo ubiquen. Y por último, ¿qué es lo que significa SoDaily? SoDaily significa delicioso o qué rico. Así que, bueno, esperamos que eso le parezca a la gente cuando pruebe nuestros productos. Los invitamos entonces a pasar por cualquiera de los dos negocios de SoDaily y que puedan disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!